El ex futbolista Juan Chiquito Flores fue detenido por la policía luego de ser acusado de agredir físicamente a su conviviente, Natalie Giovanna Cotrina Sánchez, de 24 años. Una alerta por violencia familiar a la Central de Emergencias de la Policía Nacional llevó a los efectivos hasta la urbanización Alameda del Pinar, en el distrito de Comas. Ahí encontraron a Natalie Cotrina Sánchez, quien precisó ser víctima de golpes con puño a la altura de la quijada y mordeduras en varias partes del cuerpo. Acusaba a Juan Ángel Chiquito Flores Asencio, quien se dio a la fuga frente a la llegada de un policía motorizado. Fue así que personal policial de la comisaría Santa Isabel inició la búsqueda del presunto agresor, quien finalmente fue encontrado en su vivienda y detenido. Sin embargo, su padre declaró que su hijo no ha cometido ninguna agresión. Pero lo cierto es que el exfutbolista Chiquito Flores es acusado por ser presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud y violencia contra la mujer. A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio Público informó que la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Lima Norte ya abrió una investigación en su contra. Por su parte, Natalie Cotrina fue trasladada al Instituto Médico Legal, acompañada de representantes del Ministerio de la Mujer, para pasar los exámenes correspondientes.